¡Suscríbete al canal! Bueno, encontramos a Nay Aguada, renunciada al bailando, del brazo y por la calle, con una amiga, acompañada de terapéutica, no sabemos muy bien quién era, pero ahí la vimos, a Nay, después de renunciar intempestivamente al bailando, adunciando un pico de estrés, motivo que es demasiado genérico, como para que sepamos si ha habido un ataque de pánico, si algo le pasó el fin de semana, Pardini adelantó aquí ayer que hubo un mensaje donde ella le comunicaba a alguien que se iba del certamen, cosa que terminó haciendo el propio Tinelli en Twitter. Exactamente, que era un tema de médico, que no se preocupara, pero que el médico le había recomendado que se bajara del certamen y que descansara. ¿Qué pasó el fin de semana? Es la pregunta, para que ella decidiera, cuando la vimos en la sentencia del jueves, lo más campante, irse de repente, cuando ese era su sueño mayor, porque es lo que más quería, ir al bailando. Al principio, Dani, hizo de todo para pertenecer al bailando, cuando llegó, la que la acompaña. No es el bailando, te dan el bailando, te dan el bailando. La que la acompaña es la mamá, ¿eh? Es la mamá. Es la mamá porque ella, según lo que escuché por ahí, fuente segura, dicen como que en este momento del supuesto quiebre, su único apoyo, tuviste que en casi todas las notas que ella daba, siempre hablaba de su mamá, de su mamá, de su mamá. Bueno, su mamá, en estos momentos críticos, está con ella, que es la mamá de Naeua. ¿Ella vive con la madre o vive sola? Ella vive con la mamá y los gatos. Con la mamá y los gatos. Pero eso es ahí cerca de la casa. ¿Tiene problemas psicológicos? Lo pregunto de verdad esto. No, no sabemos si te va a bajar tratamiento. Está bien, pero digo, semejante empresa como es Ideas del Sur, ¿sí? ¿Tendría que tener, digo, por ahí los tiene y no lo sé, pero psicólogos que por lo menos atendan en el trabajo. No, no hay asistencia terapéutica. No pasa que tiene que abrir un pabellón psiquiátrico. Cada uno te lo tenés que... ¿Por qué siempre la carga, Christian Wu, se la quiere cargar siempre al showmatch? La gente que va al showmatch sabe de qué trata el show. Es, no es gran hermano que tiene su cosa así, que es de un real y te loco. Sí, pero no están 24 por 24, no están metidos en una casa. Claro, cada quien que sea a cargo. Negra, negra, escúchame, yo lo que estoy preguntando es justamente porque ella, digo, empezó a aflojar y todo su mal empezó cuando ingresó al bailando. Y no significa que el bailando sea el mal. No, ella estaba sola en el planetario, no estaba bailando por un sueño y todos nos dábamos cuenta que eso no estaba bien. No, pero ella siempre decía que ella tenía, no un psiquiatra, antes de entrar al bailando, ella se trataba con dos psiquiatras. O sea que ya la mina entró contaminada, entre comillas. Bueno, a ver, vemos la nota, por lo menos lo que ella va a decir, que en realidad son conceptos muy breves, pero contundentes sobre su presente después de la renuncia. Exclusivo, veámoslo, a ver. ¿Cómo estás vos? Pero por lo menos contanos cómo estás. Bien, estoy bien, por suerte estoy bien. Sí, 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 estoy bien, estoy bien, estoy muy bien. Estoy recuperándome, fue un pico de estrés. Un pico de estrés. Un pico de estrés, que ya voy a hablar, voy a contar tranquila, son cosas que pasan. Así que nada, ahora voy a recuperarme y estar tranquila. ¿El pico de estrés es por ahí a qué se debe el médico? No, presiones mías, un montón de cosas que me fueron pasando a lo largo del año. Así que bueno, nada, cosas que pasan y ya pasará. No, obviamente, se te ve bien más allá de todo. Recordamos que la última nota que hicimos, vos estabas un poco bajoneada. Por recomendación ahora no voy a dar nada. Ah, por recomendación del médico. Sí, necesito estar tranquila. Estoy bien, quédense tranquilos que estoy bien, estoy muy bien. Mándale un beso gigante de mi parte. Perfecto, perfecto. Vamos a hablar. Gracias a todos los medios por entender esto. Es un momento que necesito estar tranquila y que nada, va a pasar. Pero necesito tranquilidad absoluta y que se respete eso, que yo siempre tengo la misma comida. ¿Con Marcelo pudiste hablar? Sí, está todo más que bien con todos, chicos. Le escribiste, hablaste con él, te dijo algo. Está todo más que bien con todos. Con la empresa. Súper lo entendieron, son cosas de un ser humano normal, pasan cosas. Así que voy a entrar a casa, chicos. ¿Hay posibilidades de que vuelvas? No, 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 no. Necesito ahora recuperarme. Así que gracias. ¿Qué te parece el reemplazo de Mika? Perfecto, está todo perfecto. Todo genial. ¿Te parece bueno? Súper, súper. ¿Y cuánto incidió tu familia para tomar esta decisión también? No voy a seguir hablando, chicos, perdón, perdón. De verdad, gracias. ¿Tú mamá? La mejor. Mamá, estoy muy contenida, muy apoyada, no quiero... Justo ahora de la madre. No, se la ve bastante bien, se la ve bien, ¿eh? La ve calma. Hay que entenderla. Me parece que debe tener sus motivos. Sí, estaba la gente de BDB que estaba sin móvil para el canal de Magazine y ahí nosotros también pusimos el micrófono y pudimos obtener este testimonio, pero dejamos que las preguntas las hagan ellos, que son los que estaban en vivo en ese momento. Una chica que está tranquila, que por algo se fue, pero tampoco es que está haciendo de eso otro real. Pero educada, gentil, dio la nota, paró, habló, a mí me parece que está Barbie. Yo la veo, te digo, la hemos tenido de acompañar acá en el panel, como decía Cristian, que vos decías que la veías como rara cuando estaba en el panel, para mí siempre estuvo, fue un personaje así como que tenía altibajos, pero a mí yo la veo Barbie, me parece que la decisión está perfecta que se ha dejado. Pero el bailando, o sea, claramente la pinchó, chicos, la pinchó, ella venía acá y era una, era una polvorita, ¿no? La boa paraguaya la pinchó. ¿Eh? La boa paraguaya. Jorge Moliné. Alias, la boa paraguaya. No la dejó ser, no la dejó crecer, la fue aplastando, tengo mucha información, me estuve asesorando. ¿Qué le hizo como un trabajo interno, decís? Le hizo una especie como de trabajo interno, déjame a mí, avanzo yo, es por acá, es por allá. Pachano, te miro. La Mario. Mira que yo hago loco, mi nombre es el jefe de coach y sabe cómo se mueve todo, ¿no? Bueno, pero le salió mal. No ayudó, no ayudó eso. Vamos a ver si mañana.